Querida comunidad de San Carlos y comunidades vecinas, el momento es sumamente emocionante. Son 25 años de una labor silenciosa, respetuosa, acompañando a aquellos que padecen esta enfermedad que no tiene límites. La ciencia ha avanzado enormemente, pero creíamos que íbamos a estar de más allá a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años, pero ya son 25 y realmente nuestro trabajo sigue solidariamente acompañando a quienes lo necesitan. Estamos sumamente agradecidas por la respuesta de la comunidad. Tenemos una comunidad extraordinaria que realmente empatiza con el dolor ajeno. Y por supuesto destacamos enormemente el apoyo de nuestro gobierno porque solidariamente nos contiene también y también nos acompaña. Así que queremos realmente manifestarles nuestra emoción y nuestro profundo agradecimiento. Dios los bendiga. Voy a redundar en agradecimientos. Estas palabras tienen que ver con un pedido de Carmen, a quien no se le puede decir que no. El agradecimiento es para el gobierno de San Carlos Centro, representación del Intendente, por ayudar en la organización y en la difusión de esta actividad. Vemos que también hay concejales que nos están acompañando. Vemos muchos niños, muchas niñas y muchos adultos que se hicieron eco de esta convocatoria en este gesto solidario de contribuir a la concientización y a la sensibilización en esta lucha de una enfermedad que cuando cae en el seno familiar es muy terrible. Y también de parte de la comunidad agradecer a este grupo de señoras, las señoras de la Fundación Santa Fecina Virgen del Luján, porque no es solo un ratito el que destinan para una caminata. Hace 25 años que están pensando en tantas familias, en tantas personas que están sufriendo, que han sufrido esta enfermedad. Así que es para ellas este reconocimiento también y todo el respeto. Gracias. 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 Gracias.